¿Qué es Agroecología, Soberanía Alimentaria y Género? Que también, digamos, que hay acciones, propuestas prácticas. Entonces, bueno, pues hablar de esto en una hora, pues ya entenderán que tiene su dificultad, pero lo interesante y la invitación que me hace la escuela es que podamos hablar de estas tres cosas de manera entretejida. Entonces, vamos a intentar hacerlo. Igual vamos a dar lugar para palabra. Entonces, podemos discutir. Bueno, perdón que se me vino acá. Este es el contenido de lo que voy a tratar con ustedes hoy. Sistemas agroalimentarios globalizados, agroecología y soberanía alimentaria, género y sistemas agroalimentarios. Creo que es muy importante, pues empezar hablando de los sistemas agroalimentarios y así sea de manera corta, pues poder hacer referencia a ello, dado que justamente su crítica, su comprensión es lo que nos permite avanzar sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. Este sistema agroalimentario también se conoce con el nombre de agronegocio y hay unas características. Primero, es un sistema que está altamente industrializado y cuando hablamos de industrializado me parece que muy interesante es que podamos entender que plantas, animales, agua, suelo son tratados como objetos para producir mercancías. No tanto para producir alimentos. O sea, hay una, digamos, un cambio de paradigma. Los alimentos empiezan a ser considerados mercancías para entrar a un sistema que está altamente globalizado a partir de esas mercancías. Y vamos a ver cómo entonces los alimentos van viajando por todo el mundo. Nosotros en el sur nos hemos vuelto productores de materias primas que no tienen casi transformación y compramos montones de alimentos de otros países. Igual, pues, en el caso de España también son compradores de muchos alimentos y al mismo tiempo son productores y exportadores. Este sistema es caracterizado como un sistema capitalista no solamente porque requiere de grandes capitales para su industrialización y para todo el comercio internacional, sino de que su objetivo es la acumulación de capital, es la ganancia. Por eso, entonces, los alimentos empiezan a ser concebidos como mercancías. Este sistema ha generado distintas crisis. Digamos que es una crisis sistémica, pero que por términos pedagógicos también a veces la separamos. Es una crisis sistémica, una crisis sistémica, una crisis agraria, una crisis alimentaria que afecta a las comunidades de todo el mundo. Y eso, digamos que es preocupante, es de interés, es importante que lo reflexionemos y que se reflexione por la sociedad como un todo, no solamente por los expertos del tema. Bueno, vamos a empezar a hablar como de sus efectos negativos. Estos impactos ecológicos de los monocultivos, como vemos en esta foto, pues, tenemos una gran extensión de un solo cultivo, donde cada planta es como una réplica de las otras, ¿sí? No hay diversidad. Además de que no hay diversidad, estos cultivos requieren grandes cantidades de agroquímicos, sean insecticidas, fungicidas, fertilizantes, lo que contamina los suelos, las aguas, a los productores y a los consumidores, que, digamos, que, digamos, ha sido también otra de las reflexiones en las que han participado muchísimas mujeres como consumidoras, entonces, ¿cómo podemos optar por otro tipo de alimentos? Esta es una imagen, pues, que hace parte de España, seguramente muy conocida, el sur de España, Almería, la producción bajo invernaderos de hortalizas, que también son exportadas al norte de Europa. Este sistema de producción es un sistema altamente, perdón, altamente demandante en energía, no solamente porque debe controlar las temperaturas, la luz, la humedad relativa dentro de los invernaderos, sino porque los alimentos que se producen ahí viajan gran cantidad de kilómetros para lo que se requiere energía fósil. Tenemos otro problema que es la separación entre la producción y el consumo, o sea, la huella ecológica que generan los alimentos y de cómo estos alimentos dependen de las energías fósiles también para su comercialización. Tenemos acá esta foto, que es un ejemplo, como vemos acá, unas peras que son producidas en Argentina, pero que luego, pues, son empacadas, procesadas en Tailandia. Vemos acá, vemos acá en esta foto, como unas peras, en Argentina viajan hasta Tailandia, y de Tailandia vienen, pues, a cualquier mercado, en este caso a Norteamérica, lo que entonces deja una gran huella, produce CO2 y por lo demás, entonces, podríamos decir que a pesar de que las peras hayan sido producidas de manera ecológica, sin agroquímica, sin agroquímicos, etcétera, el solo viaje que hace, pues, genera unos impactos enormes. Esta separación, entonces, entre la producción y el consumo, también nos lleva a tener, digamos, un mundo sin responsables y sin rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no sabemos bajo qué circunstancias fueron producidos, si es con trabajo esclavo, trabajo con niños, y además cómo es el deterioro ambiental que genera esta producción. Otro, digamos, de los problemas que tenemos es el desperdicio de alimentos. Tenemos, pues, imágenes muy cotidianas de la cantidad de alimentos que se pierden. Los investigadores nos han dicho que es hasta el 33% que se pierde desde el momento en que se siembra hasta que lo consumimos, o sea, desde el campo hasta el tenedor. Tenemos imágenes, por lo menos en nuestras ciudades, estas son imágenes recurrentes, que son imágenes que son también, digamos, hablan de la ética de este sistema, porque en un mundo donde hay un montón de personas que no tienen acceso al alimento, es un sistema que se da el lujo de botar gran cantidad de lo que produce. Esto genera CO2, pero adicionalmente ya ha gastado agua, ha gastado fertilizantes, plaguicidas en su producción. Otra, digamos, de los problemas que tenemos es la imposición de los hábitos y consumos de los alimentos, muchos de ellos que son perjudiciales para la salud humana, para la salud animal y la salud de los ecosistemas. Además, con el COVID quedó muy claro que la salud humana depende directamente de la salud animal y de la salud de los ecosistemas. Entonces, aquí también se plantea un problema. Vemos en los supermercados, en las grandes superficies, corredores como este, donde, pues, inicialmente creemos que hay una alta diversidad de alimentos que podemos elegir como consumidores, pero básicamente estos alimentos tienen las mismas materias primas, azúcares, harinas y aceites de palo. Se vende para las sociedades urbanas como una facilidad, como un ahorro de tiempo. Y de ahí, pues, entonces, también todos los problemas que hay en términos de que no sabemos cómo se produce. Los medios de comunicación juegan, pues, un papel también muy importante en cómo se van imponiendo ciertos hábitos alimenticios. Vemos, por ejemplo, acá un chaval viendo televisión y consumiendo cereales, casi todos ellos con una carga de azúcares enorme. Y, pues, para los chicos es, digamos, que también es como importante consumir lo que dicen los medios de comunicación. Otro de los problemas que tenemos es que este sistema ha hecho un acaparamiento de tierras y está sumando a su matriz tierras que antes eran marginales, como en el caso, por ejemplo, del Amazonas, que antes de la pandemia vimos, pues, cantidades de incendios en la Amazonía brasilera, colombiana, boliviana, para ampliar la frontera agrícola, en este caso para producir palma de aceite, para producir soya, para la alimentación animal y también para pastos, para ganadería. Esta situación de obtener tierras antes marginales u otras tierras ha llevado al despojo de muchas comunidades, de sus medios de vida, de sus formas, de sus redes comunitarias, de vecindarios, ¿sí? Hay redes que se han tejido, pues, a través de distintas generaciones. Esto lleva también a que las poblaciones que habitan en estos espacios se desplacen de sus hogares y de sus tierras. Y, pues, esto también tiene una expresión luego en el crecimiento desordenado, pues, por decirlo menos, de muchas de nuestras ciudades del sur global, ciudades que han crecido con poblaciones que han sido, pues, como dijimos, desplazadas de sus lugares de origen, donde les han arrebatado sus medios de vida y llegan a ciudades hostiles, donde no hay trabajo formal y el normal está saturado y donde no hay tampoco espacio para las viviendas, para un hábitat rico. Así, pues, que este sistema globalizado tiene muchos problemas, como estos que acabamos de ver y voy aquí a terminar, a centrar con estos. También genera pérdida de conocimientos y de prácticas tradicionales con relación a la producción, al consumo, a la transformación de alimentos. Entonces, genera unas injustas modalidades de trabajo, bajos salarios. En el caso europeo, por ejemplo, muchos emigrantes que no reciben el salario mínimo o son contratados a tiempo parcial. O también conocemos el tema de las empresas, por ejemplo, mujeres que vienen unos cuantos meses y luego tienen que regresar a sus países. Entonces, estereotipos, estereotipos de género, por ejemplo, contratar mujeres con bajos salarios para las procesas de frutas, de hortalizas, de flores, por ejemplo. Pero siempre con salarios más bajos porque se supone que ellas no son las sostenedoras del hogar, sino que ayudan a la economía de los hogares. Todo esto ha generado una cosa que se conoce con el nombre de agriculturas sin agricultores. Entonces, lo que tenemos es empresarios, grandes máquinas que desplazan a las poblaciones locales y nos dejan unos territorios vacíos. También tenemos el problema de que muchos estados no tienen políticas públicas en materia alimentaria con un enfoque de los derechos humanos, sino que siguen insistiendo en los alimentos como mercancía. Todo esto genera, entonces, unas crisis alimentarias recurrentes para las que muchos ciudadanos nos hemos movilizado, no solamente denunciando los problemas que tiene este sistema agroalimentario, sino buscando salud. Digamos, todo este panorama ha incrementado la violencia de un mundo que ya está muy convulsionado. Bueno, llegamos al tema de la soberanía y de la seguridad y la justicia alimentaria. Son, digamos, tres conceptos diferentes. La seguridad es un concepto más usado desde la institucionalidad. Ese concepto fue acuñado por la FAO. Y dice que la seguridad alimentaria existe cuando hay disponibilidad y acceso a suficientes alimentos que son inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades y preferencias alimenticias a fin de llevar una vida activa y sana. Este concepto, pues, para muchos movimientos sociales es un concepto, digamos, muy técnico. Pero vamos aquí, pues, a mirar por qué. Porque la disponibilidad se puede obtener a través de la importación de alimentos y no de la producción de los mismos. Pero esto nos deja muy vulnerables. Países como Venezuela, digamos, sufrieron justamente por haber sido un país netamente importador de alimentos. Hoy, por ejemplo, lo que está pasando también en Inglaterra da cuenta de ello. El acceso, entonces, el acceso para muchos gobiernos puede obtenerse a través de un ingreso monetario. Pero sabemos que hay una incidencia de la pobreza no solamente en el sur global, sino la falta de empleos que también hay en el norte. Entonces, esto, pues, no permite que la gente acceda a alimentos que sean suficientes y que sean nutritivos. Otro tema es el área de residencia. Entonces, ¿dónde se vive con relación a los mercados? No siempre hay cercanía a los mercados. Y, pues, por último, el concepto de inocuidad que hace relación a la calidad. Que este es un, digamos, un tema en el que las sociedades del norte han hecho más énfasis. La calidad de alimentos. Tal vez porque no han tenido los problemas del sur, que es la disponibilidad y el acceso. Pues, por lo menos, no en la misma medida. La soberanía alimentaria sale, digamos, como una alternativa a ese concepto de seguridad. Este es un concepto que fue acuñado por la vía campesina, que como sabemos, pues, es un movimiento internacional de campesinos. Tal vez el movimiento agrario más grande que hay y que, pues, su nombre es en castellano la vía campesina. Y ellos, pues, entonces, a través de discusiones han propuesto este concepto que llama, es al derecho que tienen los pueblos alimentos sanos, culturalmente adecuados, producidos mediante métodos que sean sostenibles, así como al derecho a definir los propios sistemas agrícolas y alimentarios. Esto, digamos, que entra en contravía con las grandes corporaciones, las políticas y el lobby internacional que se hace, digamos, de estas transnacionales de la alimentación. Como vemos, entonces, este es un concepto, pues, muy político que surge en las luchas campesinas y en los movimientos, pues, rurales, que son movimientos globales. Y que, adicionalmente, para que esta soberanía sea posible, para que ese concepto pueda llevarse, digamos, a cabo, pues, se plantea que hay que contar con tierras para los productores, que hay que tener acceso y derecho a la tierra, pero también a las semillas, a las semillas que son criollas, nativas. Y también se plantea que no podemos seguir patentando la vida a través del patentamiento de las semillas. Y una cosa muy interesante es cómo desde movimientos campesinos, y también se ha hecho una reflexión muy importante de la necesidad de trabajar por la igualdad de género, si queremos que, eh, espacios rurales vivos, espacios, eh, dignos, necesitamos, entonces, también, eh, hacerlo con dignidad de género. Y, eh, digamos, adicionalmente, se plantea el tema, pues, del comercio justo y un comercio directo. Así, pues, entonces, este concepto es un concepto muy político, eh, que critica a ese sistema agroalimentario globalizado, y lo critica, vamos aquí a hacer un recorderis, porque deteriora los ecosistemas, porque, eh, depende el combustible fósil, y, digamos, actualmente tenemos un problema con esta energía. Estamos, digamos, en una etapa, podríamos decir, del fin del petróleo, barato por lo menos, porque concentra tierras y los recursos conexos, como son las aguas, los bosques, las semillas, porque genera una alta dependencia de insumos externos, como son los agroquímicos, porque ha convertido los alimentos en mercancía, porque también ha generado problemas de hambre, de desnutrición, de problemas de salud pública, por los alimentos ultraprocesados, porque promueve patrones de circulación concentrados en la agroexportación y no en la reproducción de la vida. Y, en fin, porque entonces todo esto amenaza a las comunidades campesinas y a sus formas de vida. Yo me atrevería a decir que no solamente a las campesinas, sino que lo que hemos visto justamente con la pandemia, y repito, lo que está pasando hoy en Inglaterra, es de que las ciudades también son altamente dependientes de este sistema agroalimentario globalizado, y que lo que genera es una vulnerabilidad enorme, porque en cualquier momento, como lo que estamos viendo, por cambios en las políticas europeas, pues hay también, entonces, supermercados vacíos. Bueno, esta soberanía alimentaria, entonces, es muy interesante porque también da la posibilidad de hablar de muchos temas, que, digamos, temas que eran viejos, pero que los podemos volver a reactualizar, como es el derecho a la alimentación, cuidando la tierra, vincula distintos temas, vincula alimentos, que a veces mucha gente que trabaja en temas de alimentos no logra vincular esto extrañamente con la agricultura, con la ecología, con el desarrollo rural, con los derechos humanos, con la justicia social, con la reproducción social. Vincula distintas luchas, unas que son viejas, otras que son nuevas, o las viejas las actualizamos, como es el derecho a la tierra, el derecho a las semillas, al agua, el derecho a los mercados, a precios justos, el derecho al trabajo, el derecho a tener bienes públicos, y también amplía el concepto de democracia. Por lo tanto, pues, es muy interesante. ¿Por qué? Porque va a permitir resignificar el mundo rural y el mundo campesino, no como un mundo que hay que superar, que está atrasado, sino como un mundo que es resiliente, que es sostenible, que es justo, que es equitativo y que también es actual. Bueno, digamos, en este panorama, entonces, han surgido un montón de alternativas, alternativas que les podemos dar muchos nombres, distintos nombres. Yo, pues, que estoy hablando desde Colombia, pues, voy a hacer énfasis en algunos, digamos, experiencias que tenemos acá, que son experiencias que han sido designadas como unas experiencias con éticas del cuidado, como unas ecologías del cuidado. Aquí tenemos una compañera nuestra que se llama Alba Portillo, de una ciudad de Pasto, de una ciudad de Colombia que se llama Pasto, y ella dice, bueno, no podemos solo luchar contra, porque eso nos consume mucha energía. Necesitamos introducir nuevos elementos que sean creativos, construir y sembrar nuevas cosas. Estas palabras de una mujer campesina son superpotentes. Ella, con su familia, lleva, pues, más de una década preservando, cuidando, custodiando semillas locales, semillas de maíz, semillas de fríjol, semillas de papa, o sea, semillas que están vinculadas al patrimonio agroalimentario de estas zonas. Una diversidad enorme de agrobiodiversidad, que no solamente le sirve a ella y a sus comunidades, sino que nos sirve a todos, pues, como humanidad. Otra experiencia que traigo acá, que también es muy interesante, es lo que es un movimiento por el derecho al agua, pero al mínimo vital. O sea, de cómo las empresas prestadoras del servicio no pueden cortar el agua porque el agua es necesaria para vivir dignamente. Entonces, hubo un movimiento aquí en nuestra ciudad, con una participación muy alta de mujeres, defendiendo el derecho al agua y hubo un referendo para, pues, para que no se privatizara. Ahí, pues, entonces, todas estas experiencias permiten defender los territorios y poner y defender, pues, los recursos que son para la vida, los recursos que son para las necesidades básicas y para el bienestar humano. Otra foto que también habla de una de las experiencias acá, estas son mujeres campesinas de una ONG que se llamaba Vamos Mujer y, pues, están haciendo un plantón para exigirle a los gobiernos que apoyen las acciones de las mujeres. Y dice, bueno, las mujeres actuamos en nuestros territorios, exigimos nuestros derechos. Esto es muy importante porque el hecho de que a las mujeres se les haya asignado el papel de ser las responsables de la alimentación y el hecho de que tengamos en este momento tantos problemas relacionados con la alimentación las convierte en unos sujetos políticos muy importantes, con una voz propia que permite, digamos, hacer exigencias, en este caso, a actores gubernamentales. Esto también, pues, permite que estas mujeres entren en relación con otras y con otras, en unas redes de colaboración donde se activan un montón de saberes y se comparten de manera, pues, democrática. Muchas de estas, entonces, alternativas, experiencias, son muy interesantes, pero a veces no son reconocidas como tal porque siempre se dice que son muy débiles, son dispersas, no las vemos y las desperdiciamos porque no las vemos. Son pequeñas y, pues, difícilmente trascienden lo local. Sin embargo, por el caso nuestro en Colombia, que vivimos en un conflicto armado tremendo que tiene más de 50 años, pues, muchas de estas experiencias juegan a eso, a ser pequeñas y a estar invisibles como una manera de, digamos, de resistencia. Este anonimato es muy interesante para que muchas organizaciones pervivan en el tiempo y en los territorios. Bueno, en este contexto, entonces, este hablar de género y sistemas alimentarios es importante, pero para ello también tenemos que decir que hombres, mujeres que habitan los territorios son diversos y que son diversos, pues, para nosotros, pues, que vivimos en este sur global. Lo étnico es muy importante. Lo cultural, lo socioeconómico, lo político, la edad, son cosas que también tenemos que percibir en estos diálogos feministas para hacer una transición, pues, que sea justa y ecológica. Para nuestros territorios, pues, es muy tremendo, pero hay que subrayarlo de cómo la pobreza en los territorios rurales está asociada de manera, pues, crítica y permanente a la etnicidad y al género. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres de grupos indígenas o de otras minorías étnicas, como las minorías afro, son las que están, digamos, padecen mucho más la pobreza. En esos sistemas, pues, agroalimentarios, nos vamos encontrando que en toda la cadena hay participación de mujeres. En la producción, en el transporte, en la compra, en la venta, en la limpieza, en el aprovisionamiento, en el almacenaje, en la conservación, en la preparación, bueno, todo eso que vemos ahí, vamos a ver a las mujeres. Pero desafortunadamente, digamos, ese lugar que ocupan las mujeres en la cadena alimentaria muchas veces está naturalizado o está invisibilizado, está subvalorado, pero, digamos, en todos estos sistemas son ellas las responsables de la alimentación cotidiana, ¿sí?, que hay en los hogares y en tareas principalmente como el aprovisionamiento y la preparación de la comida de las familias. Y muchas veces vemos también que cuando ellas salen a un trabajo extradoméstico, lo hacen con saberes y habilidades que son como una prolongación de su trabajo doméstico, de su saber hacer en los cuidados. Aquí tengo en esta imagen una referencia que me parece muy interesante que habla de la presencia de las mujeres en las cocinas y nos dice, bueno, tenemos que las mujeres que preparan la comida del día a día en las casas son el 93%, pero si nos vamos ya a cómo es el tema de las escuelas de gastronomía, vamos a ver que el 48% son mujeres, o sea que la mayoría son hombres, el 39% son mujeres que son cocineras en restaurantes y solamente el 18% son mujeres, lo que quiere decir que también aquí hay un tema de prestigio. Esta cocina es muy desaparecida, pero esta cocina es la que hace posible la vida en el día a día y pues esta es una cocina sofisticada, digamos que es a la que también a través de los medios de comunicación se le ha dado mucho lugar y la que tiene entonces pues más prestigio. Según la FAO, ¿qué nos dice las mujeres en la agricultura? Pues dice, bueno, miren, las mujeres en el sur tienen una participación mayor y esto pues tiene que ver con eso que hablábamos de lo étnico ahorita, ¿no? De lo socioeconómico también. Entonces, las mujeres en el sur pues participan en un 43% de las labores agrícolas mientras que en el norte solo lo hacen en un 20% y una cosa muy tremenda que nos dice la FAO es que 54% de muchas mujeres que están en las zonas rurales viven en condiciones de pobreza, tanto en el norte como en el sur, porque no logran en muchos casos jubilarse, porque no son dueñas de la tierra, porque incluso si son dueñas de la tierra muchas veces no pueden tomar decisiones sobre el dinero que obtienen con la venta de sus productos y pues todo esto pues hace que tengan menos ingresos. Tenemos entonces que esa agricultura en la que participan las mujeres tanto en el norte como en el sur, es una agricultura en general que está vinculada a la alimentación, no tanto, digamos, vinculadas a materias primas, principalmente a la alimentación, cuando es en espacios propios. Y en esos espacios alternan el trabajo reproductivo de sus familias y el trabajo productivo se alterna. Pero ambos, digamos, roles son invisibilizados socialmente, ¿sí? Y además son construidos como naturales. Y en la medida en que son construidos como naturales, pues no son valorados y son invisibilizados. O sea, se piensa que porque son mujeres deben hacer eso, deben producir alimentos para su familia, que no entran, pues, digamos, en una perspectiva de la economía, no son valorados. Las sociedades siguen asignándole a las mujeres, digamos, tenemos la responsabilidad de la comida y de los alimentos en las familias. Sin embargo, como vimos ahora, pues, las mujeres tenemos menos recursos materiales, menos tierra, menos ingresos, no somos sujetos de capacitación, no somos sujetos de crédito agrario, por ejemplo, o en muchas oportunidades de políticas públicas que van a beneficiar la producción agraria. ¿Por qué? Porque se supone que no somos productoras, que somos ayudantes. Y entonces eso tiene que ver con esos recursos simbólicos, ¿sí? Y, digamos, esto tiene que ver en que seguimos teniendo una responsabilidad mayor en todas las tareas que están relacionadas con el cuidado. Por lo tanto, en la medida en que se degraden los recursos, como el suelo, el agua, las semillas, o se privaticen bosques o espacios que son comunitarios, esto empobrece más a las mujeres y a sus familias y recarga, pues, de por sí el ya larguísima jornada de trabajo que muchas mujeres tienen en el área rural. Estas son unas imágenes aquí en Colombia. Estas son unas huertas que existen desde la época precolombina que son muy interesantes, son huertas sobre parales en espacios muy húmedos, que se tienen así para evitar que los animales que andan sueltos se los coma. Se coman, pues, las verduras que hay aquí o las plantas medicinales. Aquí, pues, también, además de que tenemos unas agriculturas altamente tecnificadas, perviven formas tan tradicionales como el agrado de huevo. Bueno, esto para decir que son fotos de acá, de la realidad nuestra. Sobre los estudios que se han hecho, pues, sobre los impactos que la modernización tiene en los espacios rurales, pero en términos de género, se ha visto que son distintos para los hombres y para las mujeres. Por todo eso que acabamos de mencionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha creído que la modernización de la agricultura que está orientada a una producción al mercado debe hacerse con los hombres, porque los hombres son los encargados, digamos, del soporte de la familia, son los responsables económicos de la familia. Por lo tanto, la ganadería, la agricultura, la horticultura empezó a ser controlada por los varones y esto, pues, en general ha sido o ha generado un declive de la producción doméstica que hacen las mujeres y que está vinculada directamente a cubrir las necesidades básicas de las familias rurales y de las familias en general. Vemos aquí una imagen de una agricultura altamente tecnificada, digamos, que podemos encontrar casi que al lado de las que les acabé de mostrar y todas estas agriculturas que hacen parte de lo que dijimos ahora del agronegocio, de hacer una agricultura más productiva, en general viene asociada de una masculinización de los espacios rurales. O sea, muchas mujeres no logran tener un espacio, tener recursos en esta agricultura, a no ser que sean las cocineras o las limpiadoras en estos conglomerados. Entonces, muchas de ellas migran a las ciudades para buscar otros trabajos. Esto hoy es un problema en todas partes del mundo, el tema de que hay territorios completamente masculinizados, sin mujeres, o al revés, como es el caso, por ejemplo, de México, que la quiebra de las economías de agricultura familiar lleva a que los hombres emigren a Estados Unidos y dejen a las mujeres a cargo de los niños, de los ancianos. Entonces, vemos como estas dos caras, un problema de género por el tipo de agricultura que hay. Estas agriculturas, entonces, como dije, pues ahora asumen que son los hombres, los jefes de familia y que ellos son los productores. Por lo tanto, son los que reciben los apoyos gubernamentales, invisibilizando a las mujeres. O sea, las vamos construyendo como no necesaria para este tipo de agriculturas y, por lo tanto, para este tipo de territorios. Muchas agriculturas que conocemos, digamos que suelen estar muy diferenciadas por género. Esto es café, que se cultiva aquí en mi país. Muchos hombres están muy interesados en estos cultivos y en las actividades comerciales que les genere dinero en efectivo, porque eso les permite, digamos, también una construcción de la masculinidad, el tener dinero en efectivo y poder tener dinero para usos discrecionales, ¿sí? Mientras que vemos que las mujeres son más proclives a tener cultivos para la subsistencia que les permita también cumplir con ese rol que se les asignó, el rol de ser las sostenedoras de la vida. Por lo tanto, entonces, los sistemas de las mujeres suelen ser sistemas más biodiversos. Este es un ejemplo de eso. Este es un ejemplo, un dibujo que hizo una de las mujeres campesinas con las que yo he trabajado, que es un proyecto asesorado por Vamos Mujer. Es un proyecto, pues aquí pueden ver, en esta letrica, todas las cosas que tiene su finca. Una finca que tiene producción para el mercado, pero que también está construida para la alimentación de la familia. Tiene montones de alimentos. Aquí también tenemos una lista de los alimentos. Y entonces decimos, bueno, pero ¿por qué, digamos, el sistema ignora estos sistemas? ¿Por qué no generan dinero? Y porque están asignados de alguna manera a la reproducción de la vida. Por lo tanto, digamos, nosotras aquí en redes en las que yo participo, pensamos que tenemos que cambiar los indicadores y que no sean, digamos, desde una perspectiva meramente de la economía y del dinero, sino más del bienestar humano y de la sostenibilidad ambiental. Cambiar como la mirada, las gafas con que vemos estos sistemas. Porque estos sistemas, aquí también, digamos, con este esquema quiero mostrar eso, cómo, por ejemplo, estos sistemas manejados por las mujeres generan algunas rentas monetarias, pero también, digamos, unas transacciones no monetarias, como puede ser el trueque, la donación, que es muy importante para construir redes comunitarias, redes familiares, redes de vecindario, o sea, que hace que los territorios estén vivos. Y, pues, buena parte para el autoconsumo. Mientras que otras de estas agriculturas industrializadas están basadas en transacciones monetarias casi que exclusivamente. Bueno, ya voy terminando. Espero no estar muy, que esto no esté muy demorado. Bueno, para hablar del tema del hambre, esto, pues, son informaciones también de la FAO. Nos dicen, bueno, tenemos un problema tremendo con la comida y es que muchas personas no tienen suficientes alimentos y tienen deficiencias nutricionales. Otro porcentaje de la población tiene hambre y otros, por el contrario, tienen obesidad y sobrepeso. Entonces, o consumen muchos azúcares o tienen unas dietas con muchas proteínas y todo esto, pues, genera unos problemas de salud enormes. O sea que tenemos que la mitad de la población humana tiene problemas con los alimentos. Sí, y según, pues, muchas autoras que han trabajado esto, la mayoría de las personas que pasan hambre son mujeres y niñas y mujeres y niñas principalmente del sur global. sin embargo, pues, también se plantea que hay muchos, digamos, estudios que dicen que es muy difícil medir cómo es exactamente el tema de la situación de las mujeres en las, pues, con respecto a los alimentos porque siempre se pregunta es por temas de las familias y no temas que sean individual. Entonces, es difícil saberlo, pero digamos que es más o menos de lo que muchas investigaciones señalan. Bueno, entonces, llegamos al otro tema que es la agroecología. Pues, yo ya les había dicho que eran unos temas súper grandes y que, pues, tratarlos todos y bregar a apuntarlos, pues, es un esfuerzo y yo creo que, pues, con la conversación que podemos hacer vamos a lograrlo. Bueno, la agroecología, entonces surge, pues, como un paradigma nuevo, como un paradigma alternativo a esos sistemas agroindustriales de los que vimos que genera tantos impactos y que inicialmente, pues, digamos que lo hizo muy a nivel de la parcela y muy a nivel de la producción y desconoció y desconoció como todos los otros temas. Por eso, me parece que es tan interesante el tema de la seguridad alimentaria porque trae temas que son muy políticos y le ha dado también una apertura más grande a la agroecología, a que la agroecología no se quede solo haciendo, digamos, una suerte de propuestas técnicas de cambio de unos insumos por otros, sino que también, digamos, tenga una posición política, eso para los productores, para los consumidores, para hombres y mujeres que vivimos en distintos territorios. Bueno, entonces, la agroecología, pues, ha dicho, tenemos que tener una agricultura que esté ligada a los ecosistemas, o sea, leer esas condiciones. Debemos hacer un cambio que es muy profundo, no solamente en la producción, porque, vuelvo a repetir, o sea, por décadas hubo un énfasis en la parcela, en la producción y no en los canales de distribución ni en los consumidores. Entonces, no lograbamos tampoco, digamos, ampliar o permitir que esas experiencias en la producción se generalizaran. Hoy, digamos, que la agroecología también habla de mercados, habla de sistemas de distribución, habla de distintos sujetos que participen. La agroecología entonces también plantea que hay que valorar y reivindicar el conocimiento local. Buena parte de ese conocimiento local lo tienen las mujeres que fueron las que quedaron por fuera de todo ese sistema globalizado. Valora y promueve la diversidad biocultural, también creo que es muy importante. promueve relaciones que sean equitativas y justas, promueve y valora la participación de los distintos actores y actoras, llamémosle así, promueve mercados alternativos, tanto de insumo como de productos y eso también es importante, el mercado de insumos. Bueno, para terminar, traje estas dos fotos que me gustan. esta es una foto de una ONG también que tiene digamos asiento aquí en Colombia, es una zona donde la gente fue desplazada y retornó a su comunidad, están recuperando a través de la agroecología sus sistemas de producción, están valorando y rescatando su agrobiodiversidad, lo que es muy importante y como vemos acá pues dice es de un resguardo el resguardo Bugre y Berlín se llama así, grupo de mujeres emprendedoras agroecología de la cocina tradicional que es un grupo indígena y esta es otra foto que saqué del Facebook de una amiga pero ella no sabe de quién era que dice no a la sopa de sobre cocine señora y bueno estamos hablando agroecología de comida comida sana nos parece súper chévere que empecemos a pensar en comer sano pero aquí hay un tema que es tremendo cocine señora o sea a esto lo que queremos es decir hacemos un llamado a que hombres mujeres colectivos cocinemos más nos apropiemos de la reproducción y que pensemos que la reproducción y el sostenimiento de la vida no es únicamente un tema de las mujeres sino que debe ser más colectivo bueno yo voy a dejar por ahí les agradezco mucho nuevamente por la invitación que me hicieron a participar con ustedes en este curso que repito pues es muy inspirador y espero pues que estas reflexiones que yo traje nos permitan ampliar la la conversación bueno muchísimas gracias gracias